Bueno, el día de hoy, en horas de la madrugada, se lograba una incautación de 915 paquetes de marihuana procedentes del Valle del Cauca. Bueno, esto fue un operativo que se realizó con personal de inteligencia de la seccional, donde teníamos una información que procedía a un vehículo de estas características procedente de Cali, Valle del Cauca, el cual iba con destino Cartagena. En el kilómetro 141, sector del Cucharo, ellos perfilan cuatro vehículos, realizan la detención de estos vehículos. En ese momento, el conductor y el tripulante que venían dentro de este vehículo aprovechan la parada de los vehículos e inmediatamente huyen hacia el sector de la Maraña. Los policiales inmediatamente reaccionan, verifican el interior del vehículo y encuentran el alucinógeno, 915 paquetes de marihuana. Hasta el momento no tenemos el valor total de este tipo de mercancía, es bastante grande, estamos esperando ahorita cuando lo vemos a disposición de la autoridad competente para darle el valor correspondiente. Las dos personas huyeron, tenemos sí la identificación de uno de ellos, ya que dejaron los documentos dentro del vehículo, los cuales esta persona será vinculada a la investigación que realizará posteriormente la fiscalía.